Ingresa a tu sesión de Microsoft Teams. En primer lugar, a tu correo electrónico llegará la notificación cuando seas agregado a un equipo en Teams y la citación correspondiente para ingresar a la sesión. Luego, tendrás dos opciones para ingresar al aplicativo Microsoft Teams. A. Descargar la aplicación de Windows en tu computador o dispositivo móvil si aún no cuentas con ella. O B. Unirte por Internet en su lugar para acceder a la sesión de forma online. Si optas por la opción A, el aplicativo se descargará en tu dispositivo y una vez instalado te unirás automáticamente a la sesión. Al abrir la aplicación, si te pide ingresar con tu usuario y contraseña, recuerda que tu usuario es el correo al cual te llegó la invitación del curso y tu contraseña es la que usas generalmente para acceder a tu correo. En caso de seleccionar la opción B, te dirigirá a una página para realizar el ingreso. Debes comprobar y autorizar el uso de micrófono y cámara dando clic en la opción Permitir en la ventana emergente. Si tienes instalado el aplicativo en tu equipo, al abrir la sesión, ya sea desde el calendario de Outlook o desde el correo que notificaba la reunión, debes dar clic en Unirse ahora. Puedes seguir ingresando a tus equipos desde el aplicativo sin tener que ingresar a tu correo electrónico. Cuando ingreses a Teams, haz clic en la opción Equipos, luego busca el nombre de tu curso y haz clic. Al ingresar al curso o diplomado, en la pestaña Publicaciones podrás visualizar el horario establecido para los encuentros sincrónicos. En caso de que quieras conocer el detalle, haz doble clic sobre esta información. Cuando quieras ingresar a un encuentro sincrónico, simplemente haz clic sobre la opción Unirse. Al ingresar al encuentro, podrás usar varias de las funciones de Teams para comunicarte con el docente y tus compañeros, como por ejemplo, mostrar participantes, mostrar conversación, levantar la mano, activar y desactivar cámara o activar y desactivar micrófono. En caso de que desees compartir pantalla o una presentación con los demás integrantes de la sesión, debes hacer clic en el ícono Compartir, como le indica la imagen. Después de esto, encontrarás varias opciones que puedes utilizar durante la sesión. Escritorio, para compartir el escritorio en su totalidad. Ventana, donde podrás seleccionar y especificar cualquier ventana que tengas abierta para compartirla. PowerPoint, que te permite compartir un archivo o presentación PowerPoint que tengas abierto en el escritorio. Examinar, para cargar el contenido de nuestro equipo. O pizarra, que te sirve para dar una explicación mediante un tablero digital. Tips a la hora de conectarse a Microsoft Teams Prepárate 5 minutos antes de la reunión. Busca la citación enviada a tu correo electrónico o ingresa directamente al equipo de Teams correspondiente al que fuiste agregado y únete a la reunión. Ingresa a la aplicación con las credenciales correctas. Utiliza el usuario y la contraseña del correo al que te llegó la invitación para unirte como miembro. Si ingresas con uno diferente, no podrás acceder a funciones de la reunión, incluyendo el chat. Garantiza la conectividad en cada sesión. Te favorecerá a la hora de ver y escuchar a tu profesor y compañeros durante la sesión.